¡Cortifoca Juniors! En el arco, con el número doce, Marcos Díaz. Con el número cuatro, Julio Bufalini. Con el número 20, Lisandro Luchan López. Con el número 24, Carlos Izquierdo. Con el número 18, Fran Pávra. Con el número 21, Forman Campuzano. Con el número 11, El Toto Eduardo Salvio. Con el número 7, Guillermo Pón Fernández. Con el número 22, Sebastián Villa. Con el número 10, nuestro profetano, Martín Luchan López. Con el número 27, Franco Sultano. Técnico, Miguel Ángel Ruso. Banco Rodrigo. Con el número 28, Manuel Rojo. Con el número 6, Julio Alonso. Con el número 15, Leonardo Gara. Con el número 30, Emanuel Pequeno Reynoso. Con el número 23, Iván Marconé. Con el número 34, Agustín Obando. Con el número 3, Ramón Huanchup doina. Como primero del cuerpo médico de Boca. Ayudantes de campo, Imbros un poza Malino Herrón. El preparado físico, Damián Lalla Voca. El entrenador de arquivos, Fernando Valioso. Félmico, Lucas L broadigru. Buen amigos, nuestra campaña volverá con el mundo, la dejaremos de corazón, la gente que te da el amor. No me importa lo que diga, lo que diga no es más, yo te sigo a esa parte, para ver que te vayas. No me importa lo que diga, lo que diga no es más, yo te sigo a esa parte, para ver que te vayas. No me importa lo que diga, lo que diga no es más, yo te sigo a esa parte, para ver que te vayas. No me importa lo que diga, lo que diga no es más, yo te sigo a esa parte, para ver que te vayas. No me importa lo que diga, lo que diga no es más, yo te sigo a esa parte, para ver que te vayas. No me importa lo que diga, lo que diga no es más, yo te sigo a esa parte, para ver que te vayas. No me importa lo que diga, lo que diga no es más, yo te sigo a esa parte, para ver que te vayas. No me importa lo que diga, lo que diga no es más, yo te sigo a esa parte, para ver que te vayas. No me importa lo que diga, lo que diga no es más, yo te sigo a esa parte, para ver que te vayas. No me importa lo que diga, lo que diga no es más, yo te sigo a esa parte, para ver que te vayas. No me importa lo que diga, lo que diga no es más, yo te sigo a esa parte, para ver que te vayas. Noudo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!